¡Hey! Muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Jacob Arog y estamos en PUBG Mobile después de un largo, largo mes. Claro que sí amigos, y perdón si mi voz se escucha muy, muy actuada, pero tengo que hablar bajo, lo siento, o sea, no puedo gritar, porque estoy en un departamento que se escuchan las voces hasta su puta madre, pero bueno, perdón, perdón por la grosería. Pero bueno, estamos ya en PUBG Mobile, ya creo que habrán notado la diferencia de calidad y de fluidez que va el juego. Creo que sí, o sea, es muy notable, creo que no creo que no lo noten, ¿sabes? ¡Oh, shit! Ok, hemos matado a uno, hemos matado a otro, ¡nice, nice, nice, nice! Empezamos bien, empezamos bien con dos bajitas, hay que cuidarnos aquí de que no nos mate. ¡Oh! Acabo de ver a alguien ahí. Ok, 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 aquí ya se armaron los balazos, ya se armaron los putazos, no tengo... ¡Uy! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer, ¿eh? No tengo... ¡Uy, chaleco, chaleco, chaleco! Ok, uy, 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 déjame quito esto. ¡Uy, uy! ¡Oh! Bien, 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 bien. ¡Oh! Ok, ok, este men está... Ok, estoy escuchando de todos los lugares. Aquí ya se arman los guamazos, ¿eh? Ok, este ya se está acercando. Ok, este casi... Muerto, 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 muerto. Bien, 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 bien. Bien, chicos, lo hemos hecho bien. Casi me matan, ¿eh? Casi me mata este tipo. Pero bueno, como les decía, creo que ya habrán notado la diferencia y el cambio de... La diferencia y el cambio de fluidez que tengo ahora mismo. Ok, debo... Mira, me voy a agachar así porque sé que me puede venir un tipo y me va a matar, ¿sabes? Uy, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Nos han bajado casi toda la vida. No tengo casi con qué curarme, pero ya llevamos cuatro kills. Dos apenas bajando. Y dos aquí. Ok. Muy bien. Tan mal no vamos. Voy a... Uy, no sé qué ser, ¿eh? Como estoy estrenando nuevo celular. Nueva fluidez. Como que esto casi no... Como que casi no me acostumbro, ¿sabes? Ok, aquí... Es que aquí debo tener cautela, no debo... Aquí no voy a demostrar... Ay, mira, aquí yo sé rushear. Yo sé llegarles. Yo voy a ganarles. No, 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 no. No sé... Este juego no es así de ir a lo idiota, ir a lo rambo. Este juego es de estrategia, como bien lo dice. No sé por qué hay gente que piensa que quedarte así un ratillo, o sea, quedarte así un ratito, es como... Ay, no, pinche campero, eres monopo. No, 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 no. No, loco, es estrategia. No me voy a arriesgar a lo pendejo. No me voy a matar a... No me voy a aventar a lo pendejo y me maten a mí, ¿sabes? Ok, díganme. Créanme que ya lo he hecho. Pero no. Ok, ok. Están en esa casa. Venga, vamos. Ay. Ok. Shit, le fallé las balas, ¿eh? Qué malo. Qué malo. Tengo mucha sensibilidad, ¿eh? Muerto. Ok. Bien, vamos. Ok, déjame, quito. Que tiene francotirador ese men. Ok, ese men tiene francotirador. Me tengo que cubrir bastante. Uy, mira, 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 mira. Hablando de francos. Este men está aquí. Hablando de francos. Mira lo que me encontré. Vaya. Vaya botinaco. Este men está ahí, loco. No puedo ir. Está atrás de una pared. Me va a andar esperando, loco. Es que tengo que... Dime que agarre, bomba. No, no agarre. Mierda. No sé qué hacer. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, lo vi. Lo vi. Ok, este men no sé qué. Muerto. Bien, 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 bien. Bien, bien. Llevamos seis asesinatos. Muy bien, chicos. Vamos bastante bien. Hay un men ahí. Pero ha de estar campeando. Hay un men aquí, loco. Ha de estar... ¡Ay, shit! ¿Y dónde está? Que no lo veo. No lo veo. Y me disparó, ¿sabes? Ha de estar tras una escalera. O tras... Ya lo he visto. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, por favor! Quítate. ¡Ay, no, no, no! ¡No, Joanny, por favor! ¡Joanny! Y no se quita la... Y no se quita la notificación. Se quedó buggeado. Ahí está, ahí está. Joanny, por favor. Joanny, Joanny, Joanny. Míralo. El idiota está aquí. Ahí está, amigo. Lo siento. Tienes que rushear en esta vida. A veces cuando es necesario, ¿sabes? Ok. Bien, 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 bien. Bien, pues. Ya cambié de granada. Y ahora sí. Vamos a seguir. Y perdón si me escucho muy apagadito, pero pues es lo que hay. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Muerto! Ok. Hay un tipo... Hay un tipo allí. Ok, ok, ok. Vamos, vamos directo. No voy a lootear ahí porque ya estoy más que... Ya estoy más que cargado, ¿sabes? ¡Uy! ¡No! ¡Tú no te me escapas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! Estoy mal, estoy rodeado Bien, 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 muerto, muerto, muerto Ok, 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 listo, 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 chico Ok, mira, me voy a... Sabía que había un men atrás, eh Es que yo sabía, me dispararon de atrás Es que yo sabía que había un men, loco Yo lo escuché, ni modo Pero no voy a andar buscándolo, loco Va a estar atrás de una casilla, de un cuartillo Oculto ¿Quién sabe? Pero bueno, si yo no lo voy a buscar Ok Muerto, ha de ser este, ¿no? Ha de ser este el que me... Si, si, si tiene Franco Sí, tiene una SKS ¡Uy! Pero ese men, ¿dónde está? No me voy a arriesgar porque la última vez que vimos Había un men atrás de esa roca Capaz y ahorita ya se dio la vuelta Y hay otro men en bootcamp Si yo me arriesgo a bajar Estaré muerto, más que muerto, loco Porque me llegarán de todas partes Ok, ok Viene, viene Podríamos ir acá Sí, 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 sí Podríamos llegar por arriba Bueno, si es que no hay nadie en estas casas de aquí al frente Les llegamos por acá arriba Les llegamos por aquí Los cogemos por sorpresa Y ya sería todo Ok Me imagino que esos men Ha de estar aquí El que disparó Ha de estar aquí arriba ¡Tira! Bien, 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 muerto Bien, muerto, 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 muerto Ok Vamos a protegernos rápido Vámonos atrás de esta roca ¿Tú crees que? Mira Para ganar en un juego Deberías tomártelo como si fuese la vida real ¿Sabes? Así de que No, no Solo porque Si tú quieres ganar Debes tomártelo como si fuese la vida real Y mira En la vida real ¿Tú qué harías? Aquí En el PUBG Mobile ¿Tú qué harías si esto fuera en la vida real? ¿Tú te mostrarías a los pendejos Y irías a los idiotas? No ¿Qué harías? ¿Te quedarías atrás de una Aquí en una casa? ¿Atrás de una escalera? ¿Atrás de una puerta? ¿Por qué? Porque tienes que sobrevivir Es estrategia Estás esperando a que el otro tipo venga Para que tú lo mates Eso es estrategia Eso no es ser campero Eso no es ser manco Eso no es ser manco Eso no es ser noob Es estrategia No sé por qué la gente dice que te dice manco No, no, no No entiendo qué gana con hacer eso Pero bueno Cada quien tiene su opinión Pero esa es mi opinión, loco Es estrategia Tienes que tomártelo como si fuese la vida real Yo por eso estoy aquí Hagamos de cuenta Yo ahorita me aviento para ahí arriba Y arriba hay una persona como Como el que maté Acostadita ¿Cómo la voy a ver, loco? No voy a poder verla O sea, no voy a poder verla ¿Por qué? Porque está acostada Sin hacer nada Y él sí me está viendo todo el rato Y me va a matar O sea, es algo lógico Es algo súper lógico Es que loco Aquí ya es top 7 Top 5 Ya top 10 Loco Debes aquí ya concentrarte a lo máximo Para ganar la partidita Como quiera Yo voy a andar cortando las partes Donde no Donde no ocurra nada Que es lo más obvio Ok Ok, mataron a un tipo ahí Bien, había un tipo ya acostado ¿Y lo viste? ¿Lo viste tú? ¿Lo vi yo? No Nadie sabía ¿Por qué? Porque estaba como una serpiente Loco Ok Están del otro lado de esas rocas Debo moverme Quedan dos vivos Mira, vamos a A tomarnos esto Vamos a tomarnos esto, ¿va? Y ya Con esto Creo que nos vamos a alivinar un poco Ok Este es un japonés Y este menos está aquí Ojalá no sea hacker, loco Porque si es hacker En serio Qué flojera Expándete más Bien Ok, ya lo he visto Ah, no Ok Esta ya Bien Ok Ok, ya lo vi Ok Juguemos, amigo Winner 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 Sicken Dinner Bro Thanks you Nice Ok, ahora sí, chicos Podemos Hacer Nuestro Bailecito Ta Ta Nice Bro Ahora sí, chicos Uff Qué buena Ha estado muy entretenida la partida La verdad Me ha encantado Me ha gustado Pero bueno Pero bueno Winner Winner Chicken Fucking Dinner Bro Y bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Ya sabes, déjate like Suscríbete Comparte Comenta Qué te pareció este video Y para seguir trayéndoles más Pubs de Mobile Ya sabes qué hacer Lo que acabo de decir Dale like Comenta Suscríbete Y compártelo Ah, no No por hoy Casi le doy a buscar otra partida Y bueno, chicos Nos vemos por la otra Adiós